...lo de Nacha, todo el mundo... ...no es campaña, no es campaña... ...en día de tu parte también... ...tiene 77 y está espléndido y bueno... ...pero insisto... ...lo que estaba diciendo su compañero Fernando Vente... ...él sale al teatro y saluda a todos... ...el Fernando Vente no tiene carrera al lado de Nacha... ...¿qué se puede comparar? ...pero no es por eso, ¿sabes que la gente que va a Carlos Paz... ...no paga la entrada solo para ver el espectáculo... ...la paga también para estar cerca de la... ...la foto, es parte del trabajo... ...estoy con vos, Nancy... ...claro, no, es cierto que a Susana Jiménez le pasó lo mismo... ...mucha gente decía, a mí no me interesa la obra... ...yo vengo a verla a Susana... ...la quiero ver cerca... ...y a Nacha es lo mismo... ...Nacha es un milagro... ...de la genética, es una mujer que se cuida mucho... ...es una mujer que ya está cursando los 78 años... ...es un cuerpo, no sé si ustedes han visto imágenes... ...en Codosierra... ...con el agua mineral, mucha agua mineral... ...la lechuga y todo... ...así que realmente es digna de parte de su talento... ...signa de ver, tiene esos berrinches... ...todos lo tenemos... ...pero bueno, nada, a ella le gustan los gatos... ...yo le tengo terror a los gatos... ...pero bueno, cada uno tiene sus problemas... ...y claro, mamá... ...nos vamos a Carlos Paz... ...a la tierra de la peperina... ...vamos, dale... ...hola, hola, 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 hola... ...¿me escuchan ahí? Hola, Susana Roca Salvo... ...¿cómo te va? Mirá qué lindo día está saliendo... ...después de acostarnos a las seis de la mañana... ...porque trabajamos raudamente... ...hicimos un montón de notas... ...tenemos un montón de información... ...sí, dormimos dos horas porque queremos la mejor información para Implacables... ...tenemos un montón de temitas... ...así que arranco, si te parece Susana... ...y ahí a todos los chicos para que estén informados... ...porque tenemos las últimas... ...¿cómo te puedo decir? ...las últimas taquillas aquí en Villa Carlos Paz... ...y te paso a nombrar los cinco primeros puestos... ...el puesto número cinco... ...le contamos a toda la gente... ...que lo tiene Lizzie Tagliani... Mirá, bien, bien... ...Lizzie Tagliani... ...merecido... ...sí, el puesto número cuatro... ...el Flaco Pailos... ...que es un humorista cordobés que es muy conocido acá... ...que tiene una producción muy importante este año... ...puesto número tres... ...que anteriormente no estaba... ...es para Fátima Flores que la está rompiendo acá en Villa Carlos Paz... ...que regala plata... ...que regala plata... ...que regala plata... ...mil pesos... ...ahora voy con eso, ahora voy con eso... ...puesto número dos para enredados... ...y puesto número uno para marcianos en la casa... ...eso por un lado... ...por el otro lado... ...hay peleita con los productores... ...porque dice, ¿qué pasa por ejemplo... ...con Fátima Flores que regala mil pesos para que entre la gente? ...es como que los productores salen a buscar gente... ...o salen a cazar gente... ...y tienen esto de regalar plata... ...o también están un poco enojados con las... ...con las producciones... ...sí, te escucho, Sue... ...sí, bueno... ...primero, buen día, Bubet... ...porque nunca me dejaste saludarte... ...empezaste... ...no te hace bien acostarte a las seis de la mañana... ...acostate por lo menos a las tres... ...por lo menos para... ...recibir el saludo nuestro... ...primero, buen día, mi querido Bubet... ...me gusta que tenga mucha información... ...buen día, Susana Roca Salvo... ...me gusta, me gusta que... ...lo avasalle... ...eh, claro, lo avasalle... ...exacto, ¿no? ...arraque con todo... ...bien... ...pero acá el pueblo quiere saber... ...porque hoy por hoy el escándalo... ...la cosa muy mediática... ...se llama Nacha Guevara... ...y está todo el mundo... ...hemos visto los avances... ...eh, de la nota que has hecho... ...qué quisiste hacer... ...así que quiero que me cuentes... ...qué es lo que pasa en Carlos Paz... ...y la gente realmente por la calle... ...está enojada... ...así le gritan desde la platea... ...contame esas cosas... ...bueno, primer punto... ...si Nacha Guevara, como dijimos... ...en la primera salida acá en Villa Carlos Paz... ...la gente no la quiere... ...y ¿sabes por qué no le grita nada... ...a Nacha Guevara la gente acá en Villa Carlos Paz? ...porque no la ve... ...porque no va a ningún lado... ...se sale del auto del Luxor de su teatro... ...y se va a la arbolada... ...alcantre que queda acá cerca... ...y se queda siempre en su casa... ...únicamente el otro día salió a comer... ...y nadie se enteró... ...realmente no tenemos ni contacto con ella... ...o sea, la prensa no tiene contacto con Nacha... ...ni la gente en Carlos Paz... ...y está un poco enojada... ...porque, no sé si sabe la gente que acá... ...todo el público de la Villa y de Córdoba misma... ...que viene a Carlos Paz... ...es muy efusivo, espera a los artistas... ...y también tenemos que recordar... ...que son entradas muy caras... ...o caras, de 300, 400 pesos... ...que mucha gente no puede pagar... ...entonces por ahí espera a los artistas... ...que lo vio todo el año en Showmatch... ...para darle un beso, un abrazo, una foto... ...y con Nacha Guevara van a tener que seguir esperando... ...porque lamentablemente no para... ...no baja ni se saca fotos... ...y último momento... ...Nacha Guevara tiene una pelea aparte con la prensa... ...Susana, ¿sabes con quién? ¿Con quién? ¿Atención? ¿Con quién, Diego? Con una persona muy importante... ...podemos decir que es una pelea internacional... ...una pelea de Hollywood... ...bueno, está bien... ...Nacha Guevara por un lado... ...enfrentada con un personaje muy popular de Hollywood... ...¿qué es? ¿Con Brad Pitt? Nacha Guevara... ...¿quién? Bruce Willis... ...versus Shrek, el ogro... ¿En serio? ¿Por qué? Sí, se los digo... ...porque... ...le comentamos a la gente... ...que en el Teatro Luxor... ...están dando Shrek, el musical... ...a partir de las 8 de la noche... ...y cuando termina... ...arranca Extravaganza... ...pero como es una superproducción de Broadway... ...donde viene la gente de Estados Unidos... ...para ver las luces... ...para ver si está bien o mal... ...pusieron muchas máquinas... ...y el desarmado... ...tarda un poco más de lo habitual... ...y la obra de Nacha Guevara... ...que tendría que empezar... ...a las 10 de la noche... ...empieza 10 y media... ...y Nacha estaría... ...estaría no... ...está re enojada... ...y la están tratando de tranquilizar... ...porque el musical de Shrek... ...arrancó hace dos días... ...entonces están limando un poco de la pereza... ...pero a Nacha no le gustó esto... ...bien... ...Dieguito vamos a poner ahora nuevamente al aire... ...la nota tuya frustrada... ...porque con el auto que salió... ...Los Santos Piques... ...mucho no se vio... ...anoche a la salida... ...del Teatro de Nacha Guevara... ...le vamos... ...una y media de la madrugada... ...en ese auto sale... ...Nacha Guevara... ...la diva del momento... ...la que no habla con la prensa... ...la que no saluda... ...a ver si va a hablar... ...Nacha, Nacha... ...dos preguntitas por favor... ...Nacha, ¿dónde está Nacha? ...allá atrás... ...Nacha, dos preguntitas puede ser... ...ahí saluda... ...Nacha... ...corre, corre... ...Nacha, dos preguntitas... ...Nacha... ...cuidado, Nacha... ...cuidado, se lo lleva... ...la lleva puesta... ...como corre... ...Nacha Guevara... ...Nacha, dos preguntitas... ...se va, saludos a Nacha Guevara... ...ahí estás... ...de esta manera se retira Nacha Guevara... ...saludo, lo logramos... ...vamos a ver con la gente... ...después de todo... ...¿qué le pareció Nacha? ¿lo vieron a Nacha? ...sí, hermosa, es divina... ...buena onda con Nacha... ...¿le gustó Nacha? ...sí... ...oh, esa carita me gustó... ...¿Nacha, le gustó? ...mala onda... ...mala onda... ...no, no me gusta... ...eh, tú haces una pregunta tú... ...sí, cómo no... ...eh, Dieguito, te quiero hacer una pregunta... ...ahí estabas con una gran cobertura que hiciste... ...te despertamos porque querías obtener la palabra de Nacha... ...¿quién es la chica rubia? ¿que es una colega o una fan? ...que le quería dar algo... ...¿qué quería hacer? ...no, no, no... ...una colega que... ...que de verdad casi se cae, ¿eh? ...pobre... ...porque... ...quiso poner el micrófono... ...se enganchó ahí con la ventanilla... ...pero casi se cae... ...Nacha Guevara... ...por lo menos le dimos la mano a Nacha Guevara... ...es fundamental... ...por lo menos sabemos que... ...quiense años... ...que era así... ...un poquito así, viste, con... ...así reticente, sí... ...vos que conoces bien el público de Carlos Paz... ...vos pensás que... ...hay mucha gente que dice... ...no, no compro la entrada para esta garganza... ...porque no me cae bien Nacha... ...porque no me gusta, sé que no me va a saludar... ...¿pensás que estás jugando en contra de la taquilla... ...esta actitud de Nacha? ...a ver, buena pregunta... ...yo creo que hay mucha gente que por ahí... ...tiene que ver esas cosas... ...de que los artistas se comuniquen con el público... ...porque pagan una entrada, como dijimos anteriormente... ...un poco cara... ...que lo vale el espectáculo... ...y quiere a la salida sacarse una foto... ...pero realmente, como decimos una cosa... ...decimos la otra... ...Nacha Guevara está muy bien... ...arriba del escenario... ...es una apuesta increíble... ...y es una subproducción... ...y realmente eso se nota... ...así que nosotros le decimos a Nacha... ...la verdad que está divina arriba del escenario... ...pero por ahí con el tema de la gente... ...y del público... ...está un poco... ...no sé... ...le cuesta entregarse un poco más... ...es diferente... ...sí, le cuesta... ...Dieguito, vamos a poner al aire la nota... ...aparte su cita, ¿acordás? ¿Qué? ¿Qué me acuerdo? Digo, en Showmatch... ...que le decíamos un montón de notas... ...y nunca pasa... ...en Showmatch que íbamos todos los días... ...esa es su personalidad... ...es una constante en ella... ...no es que... ...para una época sí... ...para otra no... ...no es siempre... ...vamos a poner al aire la nota de Fernando Dente... ...su compañero... ...que también durante... ...el Showmatch... ...le pegó un par de palitos... ...dale... ...es como un lado A y un lado B... ...el lado A la tenés vos a Nacha... ...esa Nacha que reparte torta... ...que come una porción... ...habla de las tartas... ...y el lado B lo tenemos nosotros... ...esa Nacha que no quiere hablar con la prensa... ...que pide cambiar la alfombra... ...por el tema de la energía... ...yo soy el compañero de ella... ...y estoy muy sorprendido... ...porque es una... ...es una gran compañera... ...yo pensé que era una mujer un poco más fría trabajando... ...y Nacha es... ...o sea, yo me llevo muy bien con ella... ...muy bien... ...la alfombra... ...no solo la pide ella... ...yo también la pide... ...porque es la alfombra que está en extravaganza hace 5 años... ...una alfombra llena de hongos y agua por las piletas... ...Flavio te va a matar... ...te va a matar Flavio... ...la hay que ver... ...es más... ...pero la de la casa... ...la iban a cambiar... ...la de la casa del country... ...yo ya no sé... ...en mi casa también me cambiaron un montón de cosas... ...porque son muy... ...mimeros en esta producción... ...vos no pedís nada... ...y yo ya tengo... ...5 colchones esperando para... ...por si viene alguien... ...3 ventiladores... ...no se les acondicionado... ...o sea son así ellos... ...a mí porque me encanta... ...y me encanta salvar a la gente y todo... ...pero... ...ella... ...tiene otra... ...otra trayectoria... ...otra edad también... ...es otra... ...otra generación... ...son otras... ...no sé si todas las personas... ...figuras como Nacha... ...internacionales... ...como es ella... ...vienen acá... ...y aparte ella es... ...vos no sé si viste recién... ...la gente la quiere... ...de verdad... ...decimos una cosa decimos la otra... ...no solo es una abogación al respeto... ...sino que yo siento que hay... ...que hay un cariño... ...porque así tiene que ser... ...así es el buen teatro... ...no es de otra manera... ...te quería preguntar... ...porque Flor de la V está enojada con Nacha... ...porque dice... ...no saluda a la gente... ...no me dice... ...no nos saluda a nosotros... ...porque parece que la vi en un lugar... ...que no se saludaron... ...y dice... ...no nos saluda a nosotros... ...¿vas a saludar a la gente de afuera? ...olvídate... ...está todo mal entre Flor y Nacha... ...¿en serio? ...bueno... ...me voy a comer budines con Nacha... ...no está todo bien con Flor también... ...qué sé yo... ...pero que no se peleen... ...que no se peleen... ...no hace ni una semana estrenamos... ...¿te decís que vamos a hacer alguna nota con Nacha? ...no vas a tener un móvil en la casa con Nacha... ...con todo... ...las alfombras... ...con todo... ...ahí está... ...amoroso... ...y un talento... ...puro este chico... ...hizo mucho hincapié... ...a mí me gusta... ...Fernando Dente... ...respetó un poco más a Nacha... ...dice... ...tiene otra edad... ...otra generación... ...pero no la pasó... ...no si ya viste ubicate pendejo... ...porque no le puede decir... ...yo lo que quiero saber... ...es una cosa... ...ya que lo tenemos ahí hoy... ...lo vamos a aprovechar para... ...a ver si es verdad... ...todo este rumor que circuló... ...que decía que se viene el gran escrache... ...a Nacha Guevara... ...en Carlos Paz... ...y que hasta ya los técnicos del teatro... ...estarían que no aguantan más los pedidos de ella... ...porque dice que quieren que no... ...hable nadie cuando ella está en el teatro... ...o cuando se está preparando... ...y escucha que están probando audio... ...sonido, luz... ...se dice que le molesta todo... ...y que le llegó a la gente de técnica esto... ...y que estaría bastante... ...como bueno... ...enemistada... ...con la parte técnica y la parte de Nacha... ...¿qué se sabe de esto a ver Diego? Es verdad Greta... ...como dijimos en la primera salida... ...no la quieren en Nacha Guevara... ...hay mucha gente que no está de acuerdo... ...con las actitudes que tiene... ...recordemos que dijimos... ...que había gente de seguridad... ...que no podía mirar a los ojos... ...que no podía oler el perfume... ...el otro día estuvo... ...más de cinco horas para cambiar... ...un foco de luz... ...donde ahí Fernando Dente... ...le preguntamos en la nota... ...que estaba enojado... ...y también el tema de la escalera... ...arriba del escenario... ...que cambió el color... ...y tuvieron que tardar en estrenar la obra... ...dos días más... ...la técnica está muy enojada con Nacha Guevara... ...y el escrache parece que se va a hacer... ...todavía no se sabe... ...son rumores de acá... ...algunos periodistas colegas... ...de Carlos Paz... ...pero todavía no se sabe... ...mirá tenemos último momento... ...hoy es el cumpleaños de Fernando Dente... ...y teóricamente hoy lo festeja... ...y estaría invitada Nacha Guevara... ...yo creo que si Nacha Guevara... ...va al cumpleaños de Dente... ...que tiene buena relación... ...que tiene buena onda... ...podría dar vuelta... ...toda la relación con la prensa... ...y podrá ser un poquito más humana... ...así que me parece que el día de hoy... ...es clave para la relación de Nacha y la prensa... ...Dieguito, decime una cosa... ...¿cómo va la venta de entradas de esa obra? ...le va bien... ...estuvimos hablando con la productora... ...con la hermana de Flavio... ...teóricamente ella dijo que va bien... ...si vos Susana haces un repaso... ...por todas las obras de teatro... ...hay mucha gente... ...pero también tenemos que tener en cuenta... ...que hay mucha gente invitada... ...hay dos por uno... ...hay algunas obras que lo quería decir... ...vendieron 12 entradas... ...súper producción... ...y vos las ves y están repletas... ...o sea, eso tiene que ver... ...con la boletería... ...con la gente que paga... ...pero vos vas a los espectáculos... ...y hay mucha gente... ...hay que ver si hay toda esa gente... ...la que pagó o la que no... ...bien... ...esa camiseta que tenés puesta... ...es un honor mío... ...que linda mío... ...obvio... ...y el que tenés al lado es mi hermano... ...bueno... ...sé que estás muy bien acompañado... ...por la señora de Gamarra... ...¿no? ¡Ay! Ahí está... ...la tenemos sentada... ...mira ahí... Ahí está... ¡Sic! Ahí está... ...vamos a charlar con Nazarena... ...¿ya podemos hablar... ...Matías? Sí... ...mientras vos... ...te vas acercando a Nazarena... ...vamos a poner la nota... ...de Adriana Mendoza... ...por supuesto que está... ...en la producción... ...de la obra de Nacha... ...vamos por favor... ...¿cómo ves las reacciones de Nacha Guevara... ...que pidió tres camarines... ...que pidió el tema de la luz... ...que pidió cambiar las alfombras... ...los muebles de la casa... ...¿qué te produce a vos gracia? ¿Pensás que es una sugerencia? ¿Lo tomaste bien? No... ...o sea... ...no me produce gracia... ...me parece que... ...primero exige porque puede... ...empecemos por ahí... ...creo que puede... ...y se lo merece... ...a ver, yo creo que Nacha es una diva... ...no, no, no... ...tenemos por qué esperar menos de ella... ...es como digo... ...es como una diva de Hollywood... ...es nuestra Liz Taylor... ...entonces yo voy a ver... ...por qué nos va a sorprender... ...que pida que se cambie una alfombra... ...que ya estaba vieja... ...o que por ahí... ...porque está vieja... ...o ha tenido humedad... ...puede tener olor... ...o sea, no, no... ...no pidió nada... ...nada extravagante... ...esto te puedo asegurar... ...el tema de los tres camarines... ...que uno para vestirse... ...y otro para cambiarse... ...y otro para maquillarse... ...eh, no... ...ella tiene un camarín... ...donde se viste y se maquilla... ...que es el más grande... ...el mejor del teatro... ...obviamente... ...que es el mismo que usaba Flavio... ...este, tiene otro... ...bueno, donde está la gente... ...que la atiende a ella... ...y otros elementos de ella... ...pero no es nada delirante... ...y es algo que se puede... ...que gracias a Dios podemos... ...si no pudiéramos... ...y ella supiera que no se puede... ...no lo exigiría, supongo... ...en algún momento sí va a ser prensa... ...cuando ella considere... ...tampoco... ...de hecho no va a ser una persona... ...no es una persona que va a caminar por la vereda... ...no lo esperemos... ...o sea, no puede caminar... ...Flavio por la vereda va a poder caminar ella... ...por más que no haga prensa... ...todos sabemos que lo que ella hace... ...es calidad... ...que lo que va a saber es algo bueno... ...algo excepcional... ...excelente justamente por su exigencia... ...y se juntó con otro exigente... ...y otro excelente que es Flavio... ...entonces sabemos que el resultado de eso es... ...es la excelencia... ...y ya está, digamos... ...tampoco necesita ir a hacer... ...en cada luz que se enciende... ...empezar a hablar. Bueno, muy bien... ...pero también tiene que ver con los productores... ...los productores no tienen que esperar... ...que las figuras lleguen a Carlos Paz... ...como en este caso... ...para que pidan cambiar la alfombra... ...y pintar la escalera... ...lo tienen que hacer antes... ...¿cierto? ...pero los productores... ...es lógico... ...están tratando de ahorrar... ...porque llevar a esta mujer... ...como el resto... ...la Casano... ...a Dente... ...es mucha plata... ...porque tienen que pagarle las viviendas... ...claro, sí, sí... ...y los honorarios... ...y los que cobra Nacho... ...Flavio... ...y bueno, por supuesto Adriana... ...salen a bancar a Nacha... ...porque ellos sienten que desde hace tiempo... ...hay una campaña en contra de ellos... ...el año pasado no estaba Nacha... ...pero también Flavio sentía que había... ...una campaña contra extravaganza... ...entonces dice... ...no, no le pegan a Nacha... ...por lo que Nacha hace... ...sino que me quieren pegar a mí... ...y sí, es cierto...